Hola, en este vídeo estudiaremos cómo convertir una fracción impropia en fracción mixta y también cómo convertir una fracción mixta en fracción impropia. Comenzamos clases. Para convertir una fracción impropia en fracción mixta, realizaremos el siguiente procedimiento. Expresaremos la fracción impropia en forma de división. Para ello, el numerador será nuestro dividendo y el denominador corresponderá al divisor. Ahora, así tenemos 17 entre 3, buscamos un número que por 3 se acerque a 17, 3 por 5, 15 para 17, 2. Ahora, realizaremos el siguiente paso. El cociente de esta división corresponde a los enteros. El residuo corresponde al nuevo numerador. Y el divisor continúa siendo el mismo denominador. Así tenemos que 17 tercios equivale a 5 enteros con 2 tercios. Otra manera de convertir fracción impropia a fracción mixta es mediante cálculo mental. Veamos con dos ejemplos. 37 quintos. Estimamos, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 37? 5 por 7. 5 por 7, 35. Para 37, 2. Y pasamos el mismo denominador. 37 quintos es igual a 7 enteros con 2 quintos. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. 26 cuartos. Estimamos, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 26? 4 por 6. 24. Para 26, para 26, 2. Y pasamos el mismo denominador. 26 cuartos es igual a 6 enteros con 2 cuartos. Para convertir una fracción mixta en fracción impropia, realizaremos el siguiente procedimiento. 5 por 5, 45. Multiplicamos entero por denominador y el resultado lo sumaremos al numerador. 9 por 5, 45. más 3, 48. Y el resultado corresponde al numerador. Ahora escribiremos el mismo denominador. 9 enteros 3 quintos es igual a 48 quintos. Para conocer más sobre este tema te sugiero dar clic en este vídeo. También puedes visitar esta lista de reproducción y si te gustó el contenido te invito a suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!